En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas Tus palabras. Agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, Tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre Tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, Tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a las personas que Tu Padre me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago, Capítulo 2 Hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento, y ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿No estás haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios inícuos? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y heredero del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han ultracado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen e incluso los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si cumplen lo que según la Escritura es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si establecen diferencias entre las personas, cometen pecado y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol Santiago nos está enseñando cosas muy prácticas, con ejemplos muy prácticos, cotidianos, que nos ocurren todos los días en la vida. Nos dice, No mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas, es decir, con la discriminación de personas, clasificándolas por estrato. Eso no le gusta a Dios. Es más, en el corazón de Dios no hay diferencia de estratos. Somos hijos de Dios. Tenemos la misma dignidad. Tenemos la misma calidad como seres humanos. Qué difícil es que nosotros aprendamos a tratarnos en igualdad de condiciones, a no dividir, a no dejarnos llevar por las apariencias. Porque aquí juega un papel importante la apariencia externa. Se mira la manera como va vestida la persona, para atenderla, para darle honor, para darle valor. Si la persona va mal trajeada, si va pobremente vestida, entonces puede ser excluido. Eso es dejarse guiar por criterios de apariencia externos, inicuos, injustos. Y entonces, Santiago está invitando a los seguidores de Cristo para que no actuemos de esa manera, para que nosotros hagamos una opción preferencial por los pobres. Opción preferencial, porque Cristo también prefirió a los pobres, y Él fue pobre. Y cuando nos da las bienaventuranzas en el capítulo 5 de San Mateo, nos dice, dichosos, felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que nos dice la palabra de Dios también, que Cristo se hizo pobre siendo el rico, se hizo pobre para enriquecernos a todos, tomó nuestra condición. Santiago continúa en esta reflexión, llevándonos a tomar conciencia de la igualdad de dignidad, de no dejarnos llevar por las apariencias, a no excluir, a no discriminar personas, ni por el estrato social, ni como van vestidas, ni por el color de piel, ni por ningún motivo. Y por eso termina llevándonos al mandamiento central, al que debe ser la ley regia, la ley más importante para nosotros, los seguidores de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Santiago está recordando este mandamiento que Cristo nos dio, este mandamiento nuevo del amor, nos está diciendo directamente que nosotros debemos dejarnos guiar por un criterio interior, espiritual, moral, ético, profundo, cristiano, y es el criterio del amor al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces evitaremos la discriminación de personas. Nos hace bien. Y hoy ponernos en marcha, ponernos en camino, mirar al otro a los ojos, reconocerlo como hermano, como hijo de Dios, como hermanos en Cristo, así piensen distinto, así no tengan la misma condición social que nosotros tenemos. No nos vamos a sentir ni menos ante el rico, ni más ante el pobre. Nos vamos a sentir hermanos. Y eso porque nos amamos y porque nos sentimos amados por el único Padre que envió a su Hijo Jesucristo para darnos la salvación. Hijo Jesucristo